¿Qué tienes que hacer? Con un comentario, si no, solo nadie. Hola, hola. Bienvenidos, estoy acá un poco feliz. Estoy acá con... Revisando Instagram. Y, pues, obviamente, preparándonos para conocer al ganador. Y, pues, obviamente, preparándonos para conocer al ganador. Y, pues, obviamente, preparándonos para conocer al ganador. Y, pues, obviamente... Cosas que pasan, cosas que pasan en los directos. Esperemos a ver si... Ya se envió la historia. Conozcamos al ganador en directo. Perfecto. Entonces, ya tenemos acá espectadores. Muy bien, bienvenidos. Y, bueno, ¿por qué no lo hicimos en Instagram? Porque el celular estaba molestando. Entonces, dificultó. Pero... Batman 10 pulgadas. No tienen que estar suscritos a Twitch para poder ver el directo. Entonces, eso es lo chévere. Por allí tenemos otro. No sé si se alcanza a ver. Bueno. Entonces, vamos a arrancar viendo... Escríbanme acá en los comentarios su usuario de Instagram para irlos mirando. Quienes están conectados acá ahorita. Listo. Ya voy a empezar a pasar a nuestro Instagram. Y acá lo tenemos. Este video también se va a subir a YouTube para que lo puedan ver. Como se ganaron el Focopop de Batman de 10 pulgadas. Recordemos. Comentarios sin un solo like. Gana. ¿Esto qué quiere decir? Ah, y cerramos los comentarios hasta las 12 de la noche del 31 de marzo. Bueno. Acá claridades. Como solamente se sortea este Batman de 10 pulgadas. No puede haber 5 ganadores. Entonces, si hay 5 comentarios de usuarios sin like. Esos 5 van a una ronda final. Donde, pues, al azar lo metemos en una página de sorteos. Y esa persona será la que gane. ¿Listo? Entonces, pues, vamos a ver ya nuestro Instagram. Porque hay cosas súper épicas de ese reel, ¿no? Entonces, bueno. Acá tenemos nuestro engagement. Ta, ta, ta. Mejoró bastante con esto. Solo 193 likes. Yo creo que son solo 193 personas. Viendo los comentarios. Oh, por Dios. No me deja ver los comentarios. Están desactivados. Bueno, los vamos a activar. Pero recordemos que ya los comentarios que digan, digamos, hace 14 horas son los que participan. Si se hace dos segundos, un segundo, no pueden participar, ¿vale? Acá los vamos a activar para poderlos ver. Esto, pues, espero que no sea tan demorado y que se pueda resolver pronto, ¿vale? Recuerden, dejen su usuario acá en el chat. Cacharrería 2020 lo necesito. 14 likes. Mixtruter 9 likes. Caminyu 9 likes. Acá hay tres respuestas. 3 likes, 3 likes, 3 likes. La gente estuvo pendiente de todo. Vemos GIFs, 3 likes. Matthew, Mixtruter 4 likes. Pansy Queen, este no tiene like. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Vamos a ir haciendo un Excel. Donde vamos a quedar los, eh, las personas que queden con su usuario para poder ganar. Listo, usuario. No sé si hay que están viendo. Les pongo un número. Ok. Ya pongo también esto. Entonces, pues, acá ya la primera prueba va a ser este. Pansy Queen. Tendría que decir acá un like o algo. Listo. Entonces, este comentario lo vamos a poner. Un recorte. Que está sin like. Listo. Ah, y vagámoslo en un PowerPoint, ¿vale? Rápidamente. Primero que salió fue Pansy Queen. Entonces, genial. Porque sí estuvo bastante activa. La conocemos. Es súper cliente de la tienda. Entonces, pues, siempre me parece genial que se unan a las actividades. Primera. Entonces, Pansy Queen. Continuamos. Continuemos entonces. Y veo a otro súper cliente. Creo que también está ahí. Listo. Y 14 horas, ¿no? Es lo mínimo que tiene que decir. Ya de resto no vale más. Tata Arias. También la conocemos. 14 likes. Caminyu, 4 likes. Matthew, 4 likes. Ok. 4 likes. 4 likes. Seek Queen otra vez. 0 likes. Entonces, pues, ese ya está participando. Matthew, 3 likes. Matthew, Matthew, Matthew. Muy bien. Vamos a ver qué más. Ahora, ellos. Toca darle refrescar un poquito. Estamos viendo. Venga, a ver si están comentando. ¿Era solo Instagram o TikTok también cuenta? Ok. En este estamos solo de Instagram. Porque el de TikTok. Creo que no desactivamos los comentarios. Ah, bueno. Acá, entonces vamos. 9 likes. 10 likes. Eh, ta, ta, ta. Pumsi Queen. 0 likes. Este es el que ganó. Lo vamos a dejar así. ¿Cómo se alcanza a ver en el directo? Ah, ok. Bien. Ahí, pues, cuando lo tengo activo, se va viendo. Ya vamos revisando. Ya me lo gané. 14 likes. 4 likes. 4 likes. 4 likes. 3 likes. 4 likes. 4 likes. 4 likes. Un like. Increíble, digamos, perder por un solo like. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ese. Digamos, a mí me parecen chéveres los que comentaban caritas. Eso me parecía bien. Pero había unos que solo comentaban como letras del alfabeto. Yo, Dios mío, esto sí está muy, ¿no? Divino. Esto sí, pues, chévere. Eh, divino. No sabemos a quién se refería. Si al Funko Pop de Batman. Mejor al solo Funko Pop de Batman. Posiblemente último interés. Lento. Un like. Daniel Linares también, Daniel. Sigo en la lucha. Iván Jex. Bien, bien. Un like, un like. Tres likes. Acabamos observando. Cinco likes. Dos likes. Ay, se me está perdiéndole este. Un like. Si vemos un like nomás, pues, digamos, ya sabemos que está descalificado. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Pero, toca no tocar esta parte porque si no, se me desconfigura. Iván Jezid. Creo que también es cliente de 99. Está chévere ese Funko Pop. Cuatro likes. Un like, un like. Acá nos podemos quedar porque hubo, Dios mío, bastantes comentarios. Mafia Plaza también comentó bastante. Súper activo. Muy chévere. Envidiosos. Tres likes. Exacto. Eso pasó en este concurso. Vimos muchos, muchos, muchos. Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano. Muy bien, Nomad. Excelente frase. Acá voy a escribir solo Instagram. Y perfecto. Vamos a seguir mirando. Cuatro likes. Con una frase así, pues, era difícil que no tuviera likes. Tres, tres, tres. Ayúdenme a ver, digamos, si yo voy viendo like, pero ustedes no vieron... No, vieron que no tenía like. Ayúdenme a ir controlando eso. La locura. Como sabrás, es igual que la gravedad. Solo necesitas un empujón. Dios mío. Esteban 22 AC es cliente también de Nike. No lo recuerdo el usuario. Tal vez sí, pero no lo recuerdo en este momento. Laura, tú estabas preguntando. Entonces, también acá haciendo el directo para que lo repiten. ¿Quién lo quiere? Acá vamos con el segundo. Pues, es lo que vemos, ¿no? ¿Quién lo quiere? Catorce horas. No puede estar queiga hace doce horas, ni mucho menos. Ni diez segundos, nada de eso. Porque ya no participo. Era hasta ayer. Catorce horas. Perfecto. Jonathan R. 852. Felicitaciones. Ah, no. Jonathan tiene un like. Muy bien, muy bien, muy bien. Casi me equivoco. ¿Quién lo quiere? Vamos en Ruslan Alonso. También es cliente de Nighty Night. Oh, rayos. No pude colocar acá. Bueno, acá le respondo a Leonardo García. Solo Instagram en este momento. Sí, se me ha olvidado responder. O ya lo había dicho. Bueno, un like, un like, un like. La Flak Riascos. Creo que ella cuando se enteró también. Súper épico su participación. La vamos a ver bastante seguido por acá. Tres likes, tres likes, tres likes. Bueno, vemos muchos, muchos likes. Acá cuatro ganaré. César Cardoso. Hubo cuatro personas que no quisieron que ganaras. Seis likes, César Cardoso. Bastante popular. Laura, tres likes, dos likes, dos. Dos likes. Esto lo hicimos de forma súper artesanal. Y nos pareció muy bonito el recibimiento. Sabemos que, digamos, nuestros súper clientes siempre son fieles a la tienda. Entonces, pues, muy chévere que tengan a NightyNight en buen prestigio. Vamos acá con un like, tres likes. Yo voy bajando, pero voy leyendo también. ¿Listo? Acá hay un réplica que tiene también un like. Lo siento, Jonathan. Esa estrategia no funcionó. Aunque es bastante épica, me parece a mí. Uno, dos, 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 dos likes. Catorce horas. Todo esto tiene que decir catorce horas mínimo. Lo hicimos ya hoy primero de abril. Como lo comentamos, si están suscritos al canal de YouTube, también vieron Funko Noticias esta mañana. Intentamos hacer el directo esta mañana, pero pues el celular me estaban presentando muchas fallas. Y lo otro es que tuve que llegar a listar envíos. Ah, recuerden, lo que se van a ganar. Este va a ser muy épico. Dos likes, dos likes, dos likes. Ayúden a ser controladores, como de esta parte que es verificar. Hay dos posibles ganadores en este momento. Y Jonathan... Eh... View. No, no, no tiene respuesta. Dos likes, dos likes. Con contraloría. Bueno, acá qué vamos a ver, mientras tanto, quiénes más están revisando acá el Twitch de NightyNight, que se llama Funko Verso. Es mi usuario. Eh... Dos likes, dos likes, dos likes. Esto está brutal. Ojalá se lo ganen súper clientes. Me encanta arte y madera. Una tienda... Casi no agrada que participen en tiendas. Participen con su personal o lo que sea, pero... Eh... No me gusta eso. Yo no con la cuenta de NightyNight no participo en nada. Con mi cuenta personal tampoco. Pero... Pero... A veces sí. Digamos, cosas de Coca-Cola o marcas así. Me gusta apoyar. Eh... O apoyar, no. Eh... Intentar ganarme algo. Tenemos dos likes. Todo esto. Ahí. Daniel Velasco. Tres likes. No te dejaron ganar en este, Daniel. Acá también hay... Eh... Nomad 28. Esperemos a que actualice. Ya. Daniel, 21 horas. Tan, tan, tan. View. Eh... Jonathan. Jonathan. Este no tiene like. Pues bueno. Un nuevo participante. Se une acá. Ay... No, no me quedó bien tomado esto. Un nuevo participante se une. Porque este no tiene like. En un momento les mostraré. Pues digamos los que... Los que he descargado. Para que ustedes puedan... Eh... Tener facilidad de eso. Ah, y hace cuánto fue? 14 horas. Muy bien. Eh... Jejeje. A ganar. Parece que no... No te dejaron. Dale. Has... Tum, 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 tum. View. Estuvo... Pues estuvo bastante competido. Vean que todos tuvieron al menos un like. Acá. 14 horas. Laura. Cuá. Muy bien. También. La estrategia que funcionó. Comentarse... En un comentario. Ya van cuatro posibles ganadores de este Batman. Entonces hay que hacer sorteo en página. Eh... Me parece chévere también eso. Ah... Ok. Vamos a ver. Qué más. Eh... Dos likes. Dos likes. Sigamos. Si vemos alguno con cero likes. O sea, es que dice como... X... Cartas, cartas. Las letras. Andrés Potter. Sí, vi tu estrategia de todo el abecedario. Que así sea. Dos likes. Dos likes. Dos likes. Uy, esto... Controlarlo está bastante difícil. Y como les pareció el video. A mí me pareció muy chistoso. Porque... Ese... Era entrando a fiestas. Hubo un día bastante soleado. Entonces... Desde... Desde la fachada se ve bastante bonito. Acá hay otro. Jonathan. Dos likes. Pero este... Ah, pero Jonathan ya está participando. Pesazul. Pesazul. Una tienda que es Pesazul. Pesazul. Tejidos a crochet. Amigurumis. Gracias por participar. ¿A qué hora es el sorteo? Bestokeps. Está en directo en este momento. Empezamos creo que a las dos y media de la tarde. No sé cuánto llevemos en directo. Pero... Se está haciendo en directo en Twitch. Se va a publicar en YouTube. Para que sepan quién fue el ganador. Todo acá. Bastante legal. Sin trampa. Sin ajustar a nadie. Nuevo comentario. Daniel Linares. Pero pues digamos con Daniel. Chévere. Porque Daniel ya participa en varios concursos que ha hecho 99. Y ya ha ganado. Que eso... Digamos para un cliente también es súper épico. Respíralo. Eso es miedo. No eres valiente. Jonathan. ¿Quién comentó acá? No tiene like. Pero ya te tengo entre los concursantes. Buena estrategia Jonathan. Buena estrategia. De pronto los que... Te daban like. O sea las otras personas. No. No vieron eso. Y yo les iba a enviar una historia como diciendo. Desconfíen de los que tengan solo un like. Pueden ser ellos mismos. Y después se lo quitan. Bastante cruel ¿no? Bueno espero que me fui bajando. Me fui bajando dos likes. Esto ya hace 16 horas. Vamos muy bien. Creo que todos estos ya tienen likes. Pero no falta. Hay que revisar. Hay que revisar. Lo vamos revisando un poquito más rápido. Para que tampoco este video se vaya a hacer. La súper eternidad. Y es que cualquier error nos puede costar caro. Si se llega a ir el internet. Si se llega a ir la luz. Lo que sea. Que estamos en la TAM. Eso es un clásico. Nos puede pasar a todos. Volveríamos a empezar. Y ya avanzamos bastante. Entonces pues no. No es la idea. Todo esto está con dos likes. Ok. 5 likes. Si lo gano es para mi hija de 6 meses. Y hacerla fan del caballero de la noche. Señor JSNV. No importa. Hay que hacerla fan también. Eso es lo de menos. Digamos. En Nighting Night. Como nosotros también vendemos ropa para bebés. Temática geek. Entonces el traje de Goku. El traje de Gohan. De Batman. Nuestro eslogan para ese tipo de ropa. Es. Hered a tu lado geek. Muy épico también. Pero pues digamos. Ya saben como son las otras tiendas. Medio uno escribe algo. Y ya están. Copiando. A nosotros se nos han copiado. El experto en Funko. Pueden creerlo. El de coleccionistas para coleccionistas. Si o no. Virgen Santísima. Hay que poner un poquito de creatividad. Aunque sea para copiar. Bueno. Pasando otra vez al tema este. Ya vamos 22 horas. Revisadas. Todo tiene like. Todo tiene 3. Mira este comentario. D. F. No. Estos fueron los peores. Sorteos que generan odio. ¿De verdad? O sea. A mí. Troste con mis frases. ¿Sí? ¿Triste? No. Pues esas frases estuvieron muy épicas. Como para dejarlos sin like. Claro que pues digamos. Acá se puede observar. Digamos. Voy a poner un ejemplo. Si la tienda hubiera colocado un like. Queda en rojo. Lo que estamos viendo es que la tienda no ha dado ni un solo like. Entonces pues también. Hermoso. Mire el segundo piropo que recibimos. Funko. Funko. Lector 7. Creo que es un cliente también. Me parece. No lo recuerdo muy bien. Pero me parece que es cliente de Superman. No lo recuerdo. Vamos a ver. Bestock Eps. Todo esto. Un comentario restringido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque es una tienda que está diciendo. Síganme. 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 Entonces pues no vamos a dejarlo ver. Dos. 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 Todo con likes. Pero bueno. Bien. Bien. Tres likes. Y esto fue hace 21 horas. Pero ¿cómo será este orden? Yo había visto. Ah. Sí. Hace 16 horas. 21 horas. Pero bueno. No importa. Había que hacerlo. Y es creo que la forma más práctica y visual. De que nosotros digamos bien. ¿A qué hora será? 6 horas. 6 likes. ¿Ya? No. Todavía no. Sir Jota. Estuvo bastante activo. Lorenzo. Loren Lozano. No. Un comentario. 5 likes. Batman no tiene límites. Eso es verdad. No tiene límites. A mí me gustó mucho que hicieran ese tipo de comentarios. Comone. 4 likes. Hasta comentarios que uno ni entiende. Pero. ¿Qué pasó? Le dieron hasta likes a este. A Juan D. Ah. Este es un cliente. Juan D. XBX. Excelente. Que estés por acá participando de nuevo. Camilo Castro también. Me suena. Me suena. ¿Qué es cliente? Mira esto. Otra tienda. Bueno. Pasemos rápido. Sin likes. 3 likes. Holly. Yo lo quiero. Ok. Todo 3 likes. Daniel Velasco también participó bastante en los últimos ratos. Bueno. Estaba mirando acá que entra una llamada spam. Ok. 3 likes. Ay. Es que si me pasa por. Cuando el nombre es muy largo. Mira. El cat se a pasar. Cuando el nombre es cortico. Estamos bien. En Jessica Chacua. 4 likes. Kao. 6. Y estos tuvieron bastante. Hubo bastante estrategia en el concurso. A mí me pareció. La de ocultar el comentario. En otro comentario. 6 likes. Bandera blanca. Ni así. Puedo hacerlo todo el día. Muy bien. Hermoso. Hermoso. Gracias. Gracias. Con toda. 4 likes. Juan de. Juan de. Cada 20 minutos. Voy a comentar. 5 likes. Eso es bueno. Esa fue una de las estrategias principales. Yo veía que gente escribía. Como en la mañana. Dios mío. Yo me despertaba. ¿Cuántos van? En este momento. Repaso. Pam C. Queen. Tiene un comentario sin likes. Ruslan Alonso. Un comentario sin likes. Jonathan R. 852. Un comentario sin like. Y Laura. Cuá. Comentario sin like. Van 4 en este momento. Esperen. Miramos. ¿Dónde se me quedó el host original? Bien. 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 Gracias por unirte y comentar. Vamos a seguir mirando. Ave María. Ave María. Semana Santa. Estuvo muy bien el comentario. Esteban 22. Ganaré. Pero todos con likes. Será mío. Estará genial. Estudio Capital. Vecino. Vecino de acá. Del centro comercial. Tatuajes. Por si. Quieren tatuarse. Pues uno de los recomendados. Del centro comercial. También. Acá hay bastantes locales. También. Que son amigos. En estos días. Haremos como una pequeña review. De. Algunos de ellos. También. Para que. Muchos de nuestros clientes. También pasen. Por. Por la tienda de ellos. Yo. Debo tener algún comentario. Sin like. Como es tu usuario. En el Instagram. Con eso. Ya vamos revisando. Camilo Castro. Pues digamos. Ahí estamos desde el principio. Y bajando. 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 Todo tiene like. Listo. Entonces. Los únicos que hemos detectado. Porque digamos. Acá no estoy solo yo. Sino que. Ustedes. En este directo. Van a ser jueces. O sea. Si ustedes llegan y dicen. Oiga. ¿Por qué se pasó el comentario. De mafe. Plaza 4. Sin. Que no tiene likes. Como si. Si tuviera likes. Entonces pues ahí también vamos a chequear. Ya casi 5 likes. Camilo Castro. 4 likes. Yo pues digamos. Ahí voy. Pasando. Pasando. Y hasta que. Encontremos. Uno sin likes. Que me estresas. Cuando se me baja esto así. Bueno. 2 likes. 2 likes. 3 likes. ¿Cómo les pareció este concurso? A mí me divirtió mucho. Verlos como. El primero. Que comentaba. Yo dije. Oh Dios. Y ahora. Si no hay mucho comentario. O si la gente no. Comenta. Ni. Ni llega. Les llega al reel. Pues obviamente. Él ganaría. Y no. Inmediatamente comentó uno. Comentó otro. Dándole like al primero. Y quedando él ganando. O sea. Fue. Muy chévere. Pues digamos. Para nosotros. Como tienda. Organizarlo. Pues. Arroba. El host. No te he visto todavía. Debe estar en los primeros. Pero. Por ahí debe estar. A ver. ¿Cuáles están? Recuerden que. Tiene que decir mínimo. 15. 14 horas. ¿Listo? ¿Listo? Hay que decir. Ya 15 horas mínimas. Daleja. De SP. También miren eso. Son bastantes comentarios. Todos con likes. Gané. Karen de 0312. No. Me gustaría comentarles. Pero si no. No hago este video. Súper eterno. Y tampoco es la idea. Ya son las 12. Y no tengo likes. Un like. Hace 14 horas. Uy. Estuve muy cerca. Porque. Los que veo. Anotados. También fueron. Hace 14 horas. Un like. Un like. Un like. Oh. Rayos. Bueno. Es ella. Para los que. La vayan. A seguir. Mafé. Plazas. Yo. Ya no den. Más like. Ya gané. Es buena. Esa estrategia. La flak. Riascos. Bastante. Comentadora. También. Muy chévere. Mientras carga. Veamos. Que han preguntado más. Muy bien. Todo. En orden. Por acá. Todo con like. Todo con like. Pregunten algo. Comenten algo. Cualquier cosa. Ya conocían la tienda. Antes de. Haber. Participado en este concurso. O así. Conocieron la tienda. Tenemos casi 10 años. Pero mucha gente. Pues digamos. Puede que. Sea la primera vez que nos ve. O algo así. Suele pasar. Tres likes. Tres likes. Tres likes. De la flak. Riascos. Tiene. Es bastante popular. En nuestro Instagram. La gente le dio. Mucho like. Hay que hacer ejercicios. ¿Por qué? No estoy acostumbrado. A hacer tanto. Estos. Concursos. Y que. Me toque estar así. Desviando. El mouse. Claro que también se podía. Pero se iba a volver a empezar. Leí que se puede como scrollear algo. Poniendo como un comando. Y se scrollea. Somos. Valid. Uy. 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 Dos likes. Juan. Anda. Esa estrategia funcionó. Sobre la última. Hora. Los últimos minuticos. Pero. Mira. Eso fue hace un día. Ya tenía likes. A ver. Leemos si hay algo. Ya la conocía. Compró un Funko Dino Yasha. Ah. Súper bien. Inuyasha. Bueno. Si viste el video. Ahorita reciente. De Funko Noticias. A mí eso. Me encanta. Cuando empiezan a hablar. De algún tema. De la cultura geek. Una licencia. Que podamos hablar. De Funko. ¿Por qué? Inuyasha. Ahorita. Pues digamos. Como empezó. Digamos. Los primeros tres Funko Pops. De Inuyasha. Fueron. Inuyasha. Sechomaru. Y Kabomo. Esos tres. Solamente. Tenían. A los tres. Integrantes. De la colección. Pero para Funko. Eso fue. Súper. Épico. Una de las licencias. Más rápidamente vendidas. Entonces. ¿Qué pasó? Empezaron a sacar más. Empezó a salir. Demonios. Sésumaru. Evil. Inuyasha. Kirara. Varios. Personajes más. Así. O sea. Ya salió. La primera ola. Salió. La segunda ola. Y ahorita vienen. Con la tercera ola. De coleccionales. De Inuyasha. En la portada. Del video. De YouTube. Dejamos. A Inuyasha. Comiendo nudos. Que también. Es un clásico. Pronto. Voy a hacer. Ese video. También. Porque. Tenemos videos. De muchos. De los Funko Pops. Personajes de anime. Comiendo. Pues pasta. Nudos. Se ven súper. Se ven súper bonitos. Así con los. Increíble. Niato. Restaurante. Bueno. También. Otro. Momentico. De publicidad. Para nuestros. Compañeros. Del centro comercial. Fiesta Suba. Niato. Restaurante. Muy. Buenas. Hamburguesas. Acá está. En el centro comercial. Fiesta Suba. Yo los recomiendo. Bastante. No sé. Yo ya he comido ahí. Me encantan. Porque además. El pan. Es. Pan. Pan. Pero. Con color. De la que uno quiera. Rojo. Si es. Picante. Algo así. Negro. Y verde. Y blanco. El pan. Bueno. Continuando con Inuyasha. Entonces. Hoy. En el video. De YouTube. Presentamos. Filtraciones. Royal Rumble. Porque tan serios todos. Y este. Estos son los que me. Me dejan mirando. Tres likes. Pensé que acá le había funcionado la estrategia. Y no. Entonces. Inuyasha. Inuyasha. Siempre. Un valor. Muy importante. En nuestra. En nuestra. Tienda. No hay una aplicación. Para filtrar los likes. Eso estuve. Revisando. Pero. Como que. No. Había una. Como que. Decía. Era. Filtre. El comentario. A ver. O espere. Miramos. Si me paso acá. Que quedan viendo. Ah. Ok. La pantalla de Google. Vamos a ver. Filtrar. Comentarios. Instagram. Sin like. Como filtrar comentarios en mi sorteo de Instagram. Venga. Que es necesario. Porque es necesario aplicar filtros. Filtrar por mención. No. Esto no es. Como ver los comentarios que he hecho. Instagram. Te permito ahora. Ocultar algunos comentarios. Creo que no. Continuamos. Nuestro. Nuestro scroll. Dos likes. Pero. Acá yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hagan por local 106. Pero ya. Un momento. Tvc. 108. 107. Tvc. 24. 8. Tvc. 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 Bueno. ¿Dónde estábamos? ¿Me pueden decir quién clasificó? Bueno. Hasta el momento. Un pequeño recorderiz. Están. Pam C. Queen. Ruslan Alonso. Jonathan. R852. Y Laura. Qua. Uno de ellos. Puede estar ganando. Tú. Por lo que veo. Es el mismo usuario. Tuyo. ¿No? Aprovechen. Y síganos. Me pueden decir quién clasificó. Mafe Plaza. Y acá en Instagram. Mafe Plaza. 4. Estamos viendo tus comentarios. Hiciste bastantes. Eso fue genial. Pero. Tenías bastantes fans. Que te querían dejar. Un like. Tres likes. Entonces. Todavía. No has entrado. En el grupo. De los resultados finales. ¿Por qué? Zumbido. 6 likes. Zumbido. Bastante clásico. Bueno. Solo hay uno. Que ganará. Entonces. Eso. Es lo que estamos tratando. Elegir. Como ya van 4 comentarios. Sin likes. O sea. Se camuflaron. Bastante bien. Bien. Ellos van participando. Miren. Zanake Store. Zanake Store. Tres likes. Bueno. Bien. Bien. Ahora empezó a llover. Pues acá se nos pasa más rápido el tiempo. Pero esperen. Porque tengo que preguntar. Por el que recoge pedidos. En el screen. No olviden. No olviden. Mis. 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 Bueno. Mafia Plaza. Para los que la. Están viendo acá en el Twitch también. Ahí. Ese es el Instagram. Ya casi llegas a unos que son letras. Y no tenía likes. Así. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Ojalá. Punto. Dos likes. Acá se han revisado todos desde. Pues digamos. Desde el principio. Y no. Los únicos que han salido así. Son esos cuatro. Esperemos a ver. El host. Aparecieron los tuyos. El host. Que estábamos hablando de Inuyasha. En uno. Tres. Tres likes. Tres likes. Mafia. Ta ta ta. Dos likes. Bueno. Artem Shop. Está bien difícil. Bien duro. Sí. Esto estuvo increíble. Por fin. Quiero ganar. Hubo otra estrategia también. Chistosa. Que era. Yo las veía. Y decía. Oye. Este muchacho. Como era. Que. Como algo malo. Como si fuera algo malo. El que le dé like. No sé qué. No quiere a. No sé quién. A su abuela. A lo que sea. Algo así. Me parecía recordado. Y yo. Obviamente va a tener likes. Eso no. No pasa nada. Que otros están diciendo. Ya casi llegan. Los de letras. Se vieron bastante. Todo el tiempo. Solo que acá. Desde el computador. Se van a ver. En algún. Otro orden. Por eso. Digamos. Ya empezamos. Pasaron. Ya vi. Unos de 14 horas. 21 horas. Luego un día. Ahorita se volvió a 10. Se devolvió a 16 horas. Entonces. Pues. Eso es lo que estamos resolviendo. Y si veo que sin like. No importa esto. Cuánto tiempo nos tarde. Obviamente quedarás participando. Lo otro. Funco Lector. Tres likes. La flaca Riascos. También comentó resto. Pero es que vieron ustedes que. Por decir algo. Mafe. Mafe plazas. Tú comentabas harto. Pero viste que tenías una competencia. También. La flaca Riascos. ¿Qué usuario ustedes dijeron? Uy. Este comenta más que yo. No. ¿Qué pasó? Ah. Pensé que me había salido. Pero no. Solo bajé. Mi cara de terror. Dios mío. Porque era. Haber. Perdido. Todo el avance. Bueno. Sigamos. Dos likes. Todo tiene like. Todo tiene like. Los que sospecho. Son los que digan. Reply. La respuesta. Al comentario. Si está dentro de esos. Puede ser. Porque. Miren. La gente. Todo. A todo le dio comentario. Y les vuelvo a comentar. Esto. Que no tenga. Como un corazón rojo. Es porque la tienda. No le dio corazón a nadie. La tienda quería. Que todos. Todos se lo pudieran ganar. Pero pues mire. Como la gente. La flag. Reascos. Solamente. Ella. Salió. En esa página. Miren. En este momento. Solo está saliendo ella. Increíble. Y. Ni un solo comentario. Sin likes. Difícil. Difícil. Ganárselo. No querían que ella ganara. ¿Verdad? Me tiembla todo. Almejandra. Yo gané. Almejandra. ¿Cómo es tu usuario? También acá en el Instagram. Para. Tenerlo en cuenta. Ya voy acá. Uy. Acá. Sí. Creo que vi uno. Nadie va a ganar. Cuatro likes. Si alguien va a ganar. Y ya van cuatro prospectos de ganadores. Entonces. Chévere. Chévere. Aprovechen que están acá en Twitch. Dejen. Suscríbanse. Acá. Generalmente vemos anime. Generalmente vemos películas. O jugamos. Algún juego. Como Pokémon GO. Que juego bastante. O como Animal Crossing. Que le hago algunos directos. Veo Detective Conan. Y veo algunas películas. Que se anuncian Funkos. Y no me la he visto. O series también. Que se anuncien. Y yo no las haya visto. Esto necesita. Un poco más de acción. Que vaya un poco más rápido. Mafe Plazas. Mafe Plazas. Tú que estás acá. En el directo. Veamos. Veamos. ¿Será posible? Un like. Estuviste bastante cerca. Sin este. Uy. Acá hay otra respuesta. Cuesta. Juanda. Un like. Mafe. ¿Conoces a Juanda? Él es un cliente. O es que yo no sé. Si tú también eres cliente. Acá. O has venido con Juan David. ¿A qué hora harán el concurso? Esos me hacían dar mucha risa. Dios mío. Tres likes. Lo quiero. Cuatro likes. Tres likes. Acá se va viendo todo. Me quiero salir de acá. De esta página. Porque. Se está oscureciendo. Nos van a dar las diez. Mi estrategia fue comentar. A las once y cincuenta. El senpai. ¿Y cómo es tu usuario? Para saber. Angie Suárez Oviedo. Sí te vi por ahí. Pero todavía no hemos llegado a tus comentarios. Mafe. Somos clientes. Eso. Eso. Súper bien. Mi estrategia fue comentar. A las once y cincuenta. O sea. El último día. A las once y cincuenta. Re arriesgado. De todas formas. ¿No? Aunque. Yo estuve revisando. Y toda la gente estuvo pendiente. En muchos comentarios. Recibiéndose. Incluso a las once y cincuenta. Y ocho. Cincuenta y nueve. Yo. ¡Wow! A las doce y uno. Cerré. Porque ya dije. No. Ya. Ya no se pueden seguir mirando más. Dejando más comentarios. Y se recibieron. Creo que casi cinco mil comentarios. O sea. Cinco mil comentarios. Pero solo ciento noventa y tres likes. Yo creo que cada persona comentó alrededor de unas doscientas veces. Puede ser. Porque es que el concurso empezó en plena Semana Santa. Tres likes. A ver. Me salí. Me salí. Tres likes. Acá se alcanza a ver. Siempre fíjense en esta partecita. Que va diciendo tres likes. Con eso vamos mirando rápido. Si no tiene nada que diga cero likes o algo así. Ese. Ese participa. De los que están acá. ¿Quiénes faltan por participar? O sea. Yo soy la chica de la caja. Ah. Ah. Mafia. Ah. Listo. 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 Esa la tenemos ahí ya. Súper. Súper. Épica. Esa caja me encanta. Vamos a esperar a que llegue. Porque es que. Funko tiene ahorita unas demoras con las Box Collector. Eso también está pasando hace rato. Incluso hay unos meses en los que no están enviando. Eso lo envían bimensual. Y a veces están saltándose un mes. Y vuelven a tomar el ritmo. Yo no. No. Por favor. Que la gente te está esperando. Pero. Ya estamos ahí. Ya está. Mejor dicho. Eso ya estaba solicitado. Apenas. Apenas vayan llegando. Te avisamos. Vamos haciendo un poquito de ejercicios. Me canso. Oh. Acá veo uno de Mafia. No. No salió. No. No salió. Hasta qué hora. Tres likes. Perfecto. Perfecto. Bati ganando. No. Bati perdiste. Te hicieron Bati perder. Y ese Batman es increíble. A mí ese sí de verdad. Me parece que. Yo le tomé después unas fotografías. Son muy. Muy detallado. O sea. Las costuras así del traje. Hermoso ese Funko. Y además uno de 10 pulgadas no es fácil de conseguir. Uno siempre trata de como de mantener la colección igualada. Los de 10 centímetros. Entonces. Ay. Este usuario es muy grande. Me toca correrme más para acá. Esta gente. Ese sí comentario. Sí me hace dar mucha risa. Esta gente. Quiero. Quiero. Batman. Funkos. La Flak Reascos. Creo que se enteró el concurso ayer o algo así. Pero. O no sé si desde el principio estuvo enviando cartas del Joker. O de Payaso. Venga. Miramos un poquito más esto. Despacio. Desde que llegué en mayo. Ah. Sí. Todo bien. Todo bien. Muy duro ese concurso. Sí. Yo no creí que. O sea. Lo que les digo. Nosotros veníamos recibiendo como comentarios. Como. Tres comentarios. Diez comentarios. En las. En los pods. Yo dije. Bueno. Vamos a hacer algo tranquilo. Acá entre. Entre clientes. Entre. Entre colegas. Familia. Nighty Night. Y. Rayos. Se salió de control. Llegaron otras tiendas. Y eso fue muy chévere. Es que esto. Creo que lo alcanzan a ver. Lo de dos likes. Para que no pase tan lento. Porque si no. Acá nos van a dar de verdad. Las once de la noche. Y no sé si tengan todo el. Tiempo. Pero yo creo que yo no. Esperen. Miro cómo va el muchacho. De las envías. A mí no me. Ah. ¿Quién? Algo. Ah. Ok. Hoy. Hoy. En Estados Unidos. Pues para que no se asusten. Estos sí se ganan en el premio. Hoy en Estados Unidos. Primero de abril. Siempre se celebra. El tradicional. Como. Como le dicen en los Simpsons. Inocentes palomitas. O. Acá en el resto de Latinoamérica. Día de los inocentes. En Estados Unidos. Se llama. April Fool's. El día de los tontos. Prácticamente. El día de los. Eh. Inocentes. Y. Entonces. Eso no quiere decir. Que no vayan a ganar. Pero. Curiosamente. Coincidió. Con eso. A ver. ¿Qué van diciendo? Mientras tanto. Comenté. Tarde. Tarde. Ruslan. Alonso. Pues acá apareció. Sí. Está entre los posibles ganadores. Miren. Voy a leer nuevamente. A quienes están ganando. Pam. Cicuín. Ruslan. Alonso. Jonathan. R8. 52. Y Laura. DQA. Entonces. Muchas posibilidades. De que pueda ganárselos. Me pareció. Una estrategia. Bastante arriesgada. Hasta. El último. Un minuto. Pero. Lo logró. Lo logró. Y van. Cuatro. Compitiendo. O sea. Tampoco es que sea. Una probabilidad. Difícil. No. Y ahora. Para ganármelo. Entre. Cuatro personas. Cuatro personas. Entre cuatro. Tiene un 25%. Ya ganado. 75 por día. Pero. La posibilidad. Es mucho mayor. Acá. Entre cinco mil comentarios. Ya está. Entre los cuatro finalistas. Dos likes. No. No. Pero es que miren esto. Son muchos de la flak. Riascos. La flak. Riascos. Está acá en esto. No. En el chat. No. Al final digo. Feliz día de los inocentes. Pero no. Porque estamos en Colombia. El día de los inocentes. Acá. Vamos a hacerlo entonces. Para el 28 de diciembre. ¿Listo? Vamos a regalar el funco más grande. Que tengamos acá en la tienda. Para los que estamos acá en el video. Vamos a hacer ese concurso. Secretamente saben que nadie lo va a ganar. Bueno. O sí. No. Pero el de hoy sí. El de hoy sí. Súper serio. Súper serio. Es que sí. Ya. Ya lo tenemos prácticamente. He comprado el papel regalo. Para que vengan. Lo disfruten. Lo abran acá. Uy. Solo que ya estoy. Cansado. Tres likes. Figureps. No sé quién sea. Figureps. Ven. Miramos. Si es una tienda también. No creo. Porque tiene muy poquitos seguidores. La flag. Reascos. Vamos. Vamos. Cuatro likes. Cinco likes. Cinco. La flag. Reascos. De verdad tenía. De verdad tenía bastantes seguidores acá. En nuestro reel. Me estoy cansando. Eso pasa. Tres likes. La flag. Reascos. Y es que solo están saliendo de ella. Que sí vi un momento en el que yo dije. Ok. Acá. Jonathan. Hernández. Yo quiero. Ja, ja, ja. Sos el mejor. No sé si lo reconozco. De pronto me dijo que soy el mejor. De pronto es un cliente y no lo tengo ahorita presente. Tomas Soto. Sí sé que es un cliente. Hace rato no viene Tomas Soto. Daniel Velasco. Es decir, sí estoy por enviarle una cotización de unas mangas. Si se aparece por acá. Estoy todavía esperando respuesta. Ahorita molesto un poco más con eso. PES Azul. Ya empezaron a llegar de otras tiendas. Son cinco mil comentarios. Recuerden. Tres likes. Todo lo que se ve acá es con like. Entonces. ¿Qué hacemos? Esperemos más likes. Y ningún like de 99, ¿no? Todos likes de personas que no querían que ustedes ganaran. Dios, qué ansiedad. ¿Cómo es que es el usuario? Ganaré. Tatata de mi novia. Comentó a las 11.59. El senpai. Sí, yo vi comentarios. Creo que no sé. El senpai 69. Si su novia es. Porque creo que entonces los dos están participando. Porque acá hay dos que se comentan entre sí. Jonathan R852. Y Laura DQA. O sea, posibilidades de ganar. Ya las tienen. Johan Velasco M. No sé si él es el hermano de Daniel. Que fue el que lo... Introdujo en la cultura de los Funko Pops. Acá en la tienda. Espérenle otro poquito de acá. Yo soy fan de ellos. Cuando se sortean al ganador. Junior R852 apareció. O sea... Increíble. Estás entre los... No, ya ahorita apenas terminemos esto. Y mi novio. Eso, eso me parece. El senpai Daniel Linares no ha salido. Y Karen D0312. O sea, sí han salido comentarios. Pero todos con likes. Entonces esperemos a ver si sale alguno ahorita sin like. Yo sí vi... Y ahorita al principio del video te dije... Te mencioné como... Afortunadamente ya has ganado en concursos de Nighty Night. Entonces pues ya cuentas con la experiencia. Eso también fue bien chévere. Vamos a ver... ¿Qué más sale por acá en estos comentarios? Porque... No pensé que este Batman... Porque la película fue hace rato. La película... Este Batman es de... Según el Funko. 2021. Imagínense. O sea, película por ahí 2022. Ya más de dos años. Y nos quedan varios todavía. Entonces pues... Están para la venta. Y ese es lo que hicimos sortear. Además es un espectáculo. Aprovechamos que teníamos días de descanso ahorita. Cuatro likes. Kuro, Neko, Sama. Será una tienda, ¿no? Tienda sí no debería participar. Laura de Cuba. Ella ya está participando. Ella ya está... Entre las cuatro ganadores. Entre los cuatro opcionados a ganar. Juan de XBX. El host. El host debe haber uno sin like. Lo sé. El Luchito Díaz ya llegó. Creo que al final de esta semana ya lo entregan. Ya se estuvo pasando bastante... Bastante tiempo en aduanas. Este estuvo más de un mes. Porque ese hace rato te debía haber llegado. Pero ya creo que esta semana lo entrega Daniel. Dos likes. Es que comentaban hasta lo... Con punticos. Joker 44, 45, 52. Bueno. Ese usuario está bastante largo y me hace correr un poco más para acá el mouse. Pero... Si tiene likes. Hoy nos entretuvimos con esto porque creo que no va a alcanzar a hacer nada más. Dos likes. Daniel Velasco comentando comas. Va a ser un video eterno. Pero lo importante es que queden el registro. Que queden pruebas. Y está bien chévere. Suscríbanse también acá en el Twitch. Jugamos ocasionalmente. Vemos películas ocasionalmente. Y vemos anime ocasionalmente. Entonces... Cualquiera de las cosas que pase. Los invitamos. Dos likes. Pensé que no... Voy a estar como la dibujante de Estudio Gil. Le voy a quedar con la mano así. FH. Esa estrategia de las letras también estuvo. Pensé que iba a ser más exitosa que a alguien se le iba a pasar. Pero no. Veamos acá. Puros likes. Tres likes. Tres likes. Tres likes. Se desató. A todos les di like. Oiga. Los hizo perder. Ruslan. Los juegos del hambre. Nos quedaron pequeños. DarkerNST. Sé que usuario en Instagram eres para tenerte más o menos vigilado acá. Si han salido comentarios. Pero si estuvo bien chévere eso. No me imaginé que se fuera a descontrolar ese concurso. Y empezó a llover acá en Suba. Bueno. También esa es una ventaja. Ahorita estamos acá tranquilos. Desde que no se vaya el internet todo estaba tranquilo. Tres likes. Tres likes. Porque estamos en la TAM. Recordémoslo. Se vino súper fuerte la lluvia. FIGUREPS. Yo creí que era tienda. Sin un solo like. Empezó digamos un día también escribiendo a alguien eso. Y yo oiga sí. Porque yo digo como comentario. Sin un solo like va a ganar este Funko Pop. Y qué. Y no. No funcionó esa estrategia. Me parece que todo el mundo le dio like a esas letras. Máfe, plazas y varias caritas, corazones, manos, mind. Batman, Batman, Batman. Miren cuando quedan así todos los comentarios de una sola persona. Dos likes. Dos likes, dos likes, dos likes. Tres likes. Si es que la gente comentó bastante. Perfecto, perfecto. Todo con like. ¿Quiénes faltan por salir acá en los comentarios sin un solo like? De los que estamos acá para ver si les echamos un ojito. Dos likes, todos los likes. Sale muchísimo comentario de Desi Dupe. Desi Dupe está acá. Miren eso, tanto comentario. ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que nos dice? Eh... Darken09 en Insta. Hay uno igual. Darken09. Tomen aguita que esto va para largo. Eso sí, ¿cierto? Desicupe lo odié mucho. Uy, comentó bastante. Y yo creo que no... Instagram también tiene una cosa que es que no deja como hacer la misma operación muchas veces. O sea, si uno... Si ustedes se ponían a dar like a todo el mundo, o sea, a los que no tuvieran like y eran más de 100, les hacían como un cool down, un enfriamiento. Tomenalx crap. Y yo creo que lo que está haciendo. Bueno... Un cartón... ¿Un cartón? ¿Hola? ¿Cómo vas? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿De qué está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No, no, no. ya regreso un minutito un señor que vino ahorita y me dijo que me ha lavado y yo pero con este 8 me dijo que viene en el agua y e 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 Hágale, chao, gracias Bueno Continuamos, ¿qué ha pasado acá? Yo creo que no tuve La ex Pansy Queen Llegaste Pansy Queen Fuiste la primera que no tuvo likes Ya les vuelvo a hacer Tomen agua, esto va para largo Lo odié mucho Yo falto por salir Estamos haciendo fuerza por todos Bueno Actualizo Por lo que me desconcentré allí Hay cuatro posibles ganadores en el momento Pansy Queen con un comentario Batsy, batsy, batsy Y Ruslan Alonso con un comentario ¿Quién lo quiere? Y manitos arriba Jonathan R852 Comentándole a Laura de Cua Y Laura de Cua comentándose a Laura de Cua El Fueguito Esos cuatro personas van participando Entonces estamos todavía mirando Mafe, plazas Jaja Ahora empieza el turno de reinar Mafe, plazas Entonces, felicitaciones a los cuatro Pero no tenemos cuatro para darle a cada uno Sino digamos Solo uno Va a ganar Y vamos entonces a Ahorita elegirlo Entre Si llega a salir otra persona Pues entre los cuatro que hay hasta el momento O entre los cinco o diez que salgan No sé cuántos vayan a salir Dos likes Pero entonces acá estamos revisando Que tengan likes Que se puedan chequear Que digamos que la tienda no da like Y ya Esa es la actualización Para los que están recién llegando En el nombre del Joker Quiero ganar Richard McLean En el nombre del Joker Quiero ganar otra vez Yo que hubiera comentado Creo que No sé Y Robin O algo así Hubiera escrito yo Porque Robin también es uno de mis favoritos Robin Me parece muy chévere Sino que casi no llegan Focos de Robin Ahorita por el videojuego Creo que nos llegan unos Pero estaban para febrero Más o menos Y eso está más demorado Funko Bueno Venga miramos Mafe, plazas Es broma Donde es que vives Si yo me lo gano A recoger de una Si es que Muchos de los clientes También viven acá En Sua Viven acá Conocemos Clientes de la Campiña Clientes acá De Turinjia Navetas El Poa Pinar Salitre Como se llama Allí detrás de Centro de Sua Como Villa Villa Se me olvidó Villa Elisa Creo Entonces digamos Como que todos estamos Casi interconectados Casi que Estamos a un solo grado De separación Que es Nighting Es la que nos une Acá A varios de los que Estamos viendo Estos videos Se diga Más Me lo gano Y de una Pase y lo recojo Y salgo en el Esperemos a ver Que más Pasa Porque Acá hubo un comentario Raro Batman es el único En su momento Tenía el secreto Para vencer A la Liga de la Justicia El me cae bien Porque hace comentarios Larguisimos Creo que estuvo En la estrategia Equivocada Hacer comentarios Bastante largos Porque Como que los Deían de una Miren Todo esto tiene Like Tres like Cuatro like Pes azul No los conocemos Pero son una tienda Que hace Muñequitos Tejidos Por si les interesa También No los conocemos Mejor dicho Pero pues Están comentando Mucho acá En la tienda A veces Que ellos Nos conocen De pronto Los conocemos Pero no conocemos El emprendimiento De ellos Puede que Conozcamos al cliente Volvieron a salir Los de estos Muchachos Que ya están Participando Entonces Esto está Complicado Pero ya vamos En los de Hace más de un día Es que mire Este tenía Un comentario Este Un momentico Cero Este 28 Dos Y este Sin comment Bueno Recuerden Ya no puede decir Nada de 14 horas Si no Si se ve un comentario Tiene que decir Mínimo hace 15 horas Sin like Un comentario Sin like Voy a mirar Si hay alguna Aplicación También Que vaya Mostrando Eso A ver si se puede Acá con una No es que lo que Están acá Mostrando Es como No es un concurso Que suele hacer La gente Porque este concurso Parece que es difícil O ganar Muy fácil Porque los comentarios Siempre son como Que hay Utiliza el hashtag No sé qué Nosotros no hicimos eso Porque queríamos Que fuera como De verdad Queríamos que iba a ser Mucho más bajo La cantidad de comentarios Por ahí Cien Dijimos Si es cien Chévere Pero Wow Es azul Bueno Publicidad para ellos No los conocemos De todas formas No No sé Venga A ver qué más Han dicho ustedes Aures Gaitana Pues Sí Claro Y es que Solo me fui Acá a lo cercano Porque digamos Cercano Cercano Que pueda ir Caminando Cinco cuadros Así Luego ya está Lo que Puedo caminar Un poquito más A mí me gusta caminar Entonces no tengo Problema con eso Entonces Aures Gaitana Que no se diga más Mando a Santi A recogerlo De una Ya En este momento Se encontraron Dos de los ganadores De los posibles ganadores ¿No? Porque no veo más No Ahí están Ustedes Todavía por ahora Vamos una hora Y llevamos Bastantes likes Good night Nos mandó a dormir Tres likes Voy a Voy a A Perdón Se puso Va a llover Muy duro Dos likes Tres likes Dos likes Todo tiene like Todo tiene like Creo que Creo que es un concurso De más De Que no gane El otro A que Que yo gane Siempre me pareció Así Como la forma De verlo Felipe Cuando veo uno Algún comentario Que solo participó Como una o dos veces Uno dice Estuvo muy difícil Basarse solo En un comentario Vamos a dejar Cargando un momentico Voy a ver Si me compro Una Hágase Oh Ah Miren Ya salieron De tres días Bien Mancho Rodri Avanzamos Cinco días Es que esto Lo manda Super en desorden Miren Gips Creo que va a quedar Entre esos cuatro Porque es muy difícil Porque es muy difícil Que los de hace más Tiempo Siete Sir George Lo recuerdo Lo recuerdo Comentó Yo creo que hasta Que se cansó Comentó Miles de veces Yo a veces Yo a veces veía Cien comentarios Y era él Yo creo que le Enfrían la cuenta Para Para Comentar Porque si comentan Mucho eso pasa O si dan Mucho like Eso pasa No sé No sé si uno Suba muchas historias También eso pase O algo así Tocaría probar Andy Arias Cuatro likes Todo acaba Teniendo likes Si Oigan Pues Acaba Atendiendo Lo que dicen También soy cliente Arte y madera En serio Va a pensar Que chévere Mencióname a mi bro El host Voy a ver Si 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 sale Porque es que no No he visto Tus comentarios Ahorita Recientemente El host El host Richard McLean Acá ya Dejó las frases Y ya lo Vemos Más Emojis Y GIF A propósito Lo que estaban Contando Esto si está Surgiendo por el Camino Porque No sé Cómo vamos A sortearlo Entre los Cuatro Que están Posiblemente Ganando Pero Puede ser Como normal En algo Internet O Dejarlo En algún Punto Digamos Allí En la Plazoleta O acá En la Entrada Del local Y el Primero Que llegara Se lo Ganaría Eso Sería Muy épico Una carrera Bastante Pero ojalá Ustedes Grabaran También Su Recorrido No importa Si hay Lluvia Miguel Ramírez ¿Miguel Ramírez Será Miguel Ramírez? Creo que sí Un cliente Otro cliente Más Él vive Eso no sé Si todavía Es Al lado Del Poa Hay un barrio Como subiendo Como para Allí ¿Cómo se llamará Esta parte? Costa Azul Y hay otro No me acuerdo El nombre De ese Todo like Acá Este Hay un posible No Like Verifiquemoslo No recuerdo Más Le dan Un like Todo cuenta Con likes Mejor Una Ruleta Ay Hubiera Ha sido Bastante Épico También Lluvia Correr Llegar Taxi Uber Lo que sea En la primera Era En la primera Batalla Por cada Like Me siguen Dibujo Chido View Draw Miramos Que sea Unos Dibujitos Ok Ok A Goku Con Tori Y No Y los Otros No sé Que sea Un ojo Y Algo Si Dibujo Bonito Johan Velasco Tres Likes Tres Likes Lo quiero Richard McLean Lo quiero Lo quiero Listo Vamos con Ruleta Entonces Pero Veo Que son De acá De cerca Entonces Ya saben Llegan Al local A reclamarlo Tomamos Unas Fotografías Una Entrevista Super breve Menos de Cinco minutos Y Listo Ya quedamos Ahora Empiezan Con el Joker De Sidupe El Alquiler Eventos Será Una Tienda Eventos Una Tienda Acá Del centro Comercial Vamos a Verificar El Alquiler No Los Conozco Pero Se Querían Ganar También Al Batman Todos Podíamos Participar Excepto Si Eran Muy Famosos Justin Bieber Y Todas Esas Cosas Como Cuando En los Concursos Pedíamos Etiquetar A un Amigo Y La Gente Etiquetaba Justin Bieber A Famosos Que Nunca Iban A Verlo Entonces Uno Amigos Eso Así No Hacia Rato No Hacíamos Un Concurso Y Estaba Llega Una Llega Una Semana Antes Cuando Inicio Si En Eso En Eso Estamos Pero Los De Una Semana Creo Que Estaban Ya Con Likes Porque Si Hace Rato No Estos Que Están Acá Fueron Los Que Estuvieron Como 14 Horas Si Como Las 11 Y 50 De La Noche De Noche Entre 11 Y 50 Y 12 Se Cerraron Los Comentarios Por Lo Que Si Ahorita Alguien Está Por Escribir Por Decir Algo Me Lo Quiero Ganar Y Acá Dice Comentario Hace 32 Minutos Pues Ese Ya No Participa Vale Cuatro Días Vamos Cuatro Días Este Concurso Cuando Empezó El Lunes Santo O O Antes Siempre Mire Ahorita Iban Los De Cinco Días Ahora Van Los De Cuatro Días No Se Que Orden Maneje Para Estos Bateando Likes Si Likes Si Likes Que Más Están Diciendo Ustedes Mientras Carga Artem Shop Es Mi Emprendimiento Ah Que Chévere Entonces Otra Probabilidad Bueno Bueno Saberlo Ah Bueno Ahí Ya Nos Vamos Familiarizando Entonces Pues Digamos También Para Para Que Lo Avisen Si A veces Quieren Como Traer En Concesión Algo Y Dejarlo A ver Si Se Vende Nos Cuentan El Precio Y Esas Cosas También Lo Pueden Escribir Por Whatsapp Y Lo Formalizamos Algo Así También Nos Gusta Apoyar Acá Hemos Apoyado Varios Un Momento Varios Emprendimientos Momentico Ya vuelvo No Gracias por ver el video. 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 Y él comentó muchísimo, pero todo como lo vemos, con likes. Tres días otra vez. Día número seis. David LOL. Cinco likes. Y por ser muy fan y ser la primera, ese sí se merece un like. Pero ya porque tienes nueve, ese comentario desde que lo vimos, yo, mira, 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 mira. Si este no tiene, participan. Es que no sé por qué los tuyos como que te respondieron y lo borraron o algo pasó. Entonces, 12 likes, Darken, en cambio miren este, tremendo suspenso, hará, ¿a qué hora se hará el sorteo Angie Suárez? O, Angie Suárez o Ana María Mora, todo tuvo likes. Ocho likes, ocho likes, vamos, la misma táctica de los tenis y nadie gana. Diez likes. Yo no le vi la idea a una de tenis, sino como a una tienda en, creo que en Cali, algo así, como de galletas, era. Pareció chévere, pero pues, regalar unas galletas, unas galletas, ¿cuánto cuesta? Como veinte mil, pongamos. Treinta mil, cincuenta mil. De las que este Funko, este Funko es épico, doscientos cincuenta, más o menos. Y siempre hubo, digamos, esa señora sí comentó como algo, como así. Por aquello de la alarma, me quedé sin luz, saliste entre trapero y escoba. No, yo, no, 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 estamos tranquilos. Pero, ahorita voy, me lo llevo yo, vi en los comentarios que se daban like a sí mismos y después lo quitaban. Esa estrategia, sí, yo estuve a punto de decirles. Oigan, tengan mucho cuidado con las personas con un solo like. Porque, claro, si se dan like ellos mismos, uno ya los descarta como va y después se lo quitan. Y ahí uno, ¿cómo hace? Puede perder, por eso. Y era una estrategia bastante factible de usar. Let's go, nueve likes. Estos, al ex cliente, Rafael Leo Apple. Qué eterno, güera. Genial, pero 12 likes. Hermosa pieza de colección de un superhéroe que nos ha alegrado la vida por varias generaciones. 11 likes. Él sí fue muy honesto y creyó que solo podía hacer un comentario, por decir algo. Entonces, digamos, si hace un solo comentario, hacía un comentario bacán. Largo. Interesante. Muy complicado ganar. Eso sí es cierto. ¿Qué, cómo? Bueno, me encanta arte. Y ya no lo miramos más ni a Ruslan porque ya tiene muchos, ya tiene participación. No me den like. 7 likes. Batinson, 12 likes. Roy Madera, al fin. Al fin, ¿qué? A veces comentarios sin contexto uno queda como que, buena dinámica, yo quiero. 6 likes. Uy, mira este usuario re larguísimo. Eso es lo que pasa con los usuarios tan largos. Ay, yo quiero mi funko de Batman porfis, sí. 6 likes, no se puede. Lo quiero. Mío, está hermoso. La difícil. Ah, está difícil. Está difícil. Venga, a ver qué más. En diciembre deberían rifar un calendario de adviento. No se diga más. No se diga más. Vamos pensando esas. Creo que ni siquiera diciembre tocaría noviembre. Porque, bueno, diciembre se llevarían para entregar los 24. Pero noviembre para que lo abran desde el primer año. Bueno, las dos opciones son buenas. ¿Y para qué eso parecen porcelanas de la abuelita? Comentarios dolorosos para nosotros los coleccionistas. Pero, bueno, dejémoslo seguir. Na, 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 líder. Quiero para mi sobrino. 6 likes. Quiero. Ay, Dios mío. 6 likes. El que me dé like es gay. 4 likes. Esos eran el tipo de comentarios que le daban mucha risa como si, digamos, le fueran a dejar de dar like. 7, Sir George. No sé a ver qué le pasó porque él estaba muy comprometido comentando mucho. Si no hubiéramos tenido muchos más comentarios. 7, Sir George. ¿Y quiénes de ustedes se animan a hacer un videíto que estoy planeando? Solo tienen que comentar como algo como saludando acá a Nighty Night. Y decir por decir algo. Me hagas un Funko Pop de lo que sea. Lo que vayan a preguntar. Y ya. Salir en un próximo video de TikTok. Por ser clientes. Eso también chévere. Que lo podamos hacer. 4 likes. Hace unas semanas llegamos al final. Llegamos al final. Nos tardamos. Espere, miro cuánto vamos. Una hora veinticuatro. Llegamos al final. ¿O no? No, 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 no. Pero ya vamos en los de hace una semana. Ocho likes. Alba Esmeralda a... Alba Esmeralda Amador. Cuatro likes. Ocho likes. No, pensé que habíamos acabado. Pero no. Pero ya vamos en los... Creería que en las últimas. Venga a ver cómo van ustedes. Me gusta la idea de Amafe. Eso, eso. Únanse entre todos. Y los oculto. Almejandra. Instagram. Oculto varios. Alistán Trapero. Pero, ¿por qué puedo ocultar en Instagram comentarios, digamos, ofensivos o algo? Porque yo no estoy viendo como, digamos, eso. Rafa Jiménez. Este también lo vimos varios. A ver, espera a ver cómo me explica lo de eso. Ofensivos no, pero sí uso de palabras no debidas. Ah, o sea, digamos, si coloca por decir algo culo o cosas así. Pero iban a escribir eso. De pronto. De pronto por eso, si hayan ocultado, me gustó el host. Prueba uno. Siete likes. Y en el comentario, un like. Te estaba buscando también para saber. Bien, miramos una foto. Porque quiero revisar. Sí, te recuerdo. José Abid Valderrama. En el momento no. Buena esa. Con toda voy a ganar. Yo voy a ganar tres likes. Estos de corazones. Parecieron una estrategia buena. Si uno, pues andaba despistado. Pero, pues, si hubiera dado, digamos, un espacio. Digamos que hubiera hecho espacio, espacio, espacio. Tips, ¿no? Tips que les doy para los próximos concursos. Espacio, 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 espacio. Bastantes. Por ahí unos 50 espacios. Y el corazón. Va a quedar casi a la altura del like. Donde uno le tiene que dar en el celular. Puede que funcione. Puede que no. Este concurso me hizo dar mucha risa. La verdad lo disfrutábamos. Con Adriana también leíamos y estábamos. Y Juan, no, pero solo pude ver un ganador. Ella preocupada. Yo, no, sí, claro. Porque no tenemos sino uno para sortear en Instagram. Entonces, pero ya cuando vimos. Uy, Dios mío. La gente no deja que los demás ganen. Roy Madera. Espérame, yo miro. Eh, hazme ofensivo. Eso no se pongan a hacer esos comentarios. Sino con, digamos, con normal. A mí me gustó la estrategia de poner como súper emojis. Estas cosas. Lindo. Emojis también era muy chévere. A la próxima creo que los voy a poner a impulsar un hashtag. Por ahí, expertos en Funko. De coleccionistas para coleccionistas. O, eh. Algo así. Parecido. No se me ocurrió nada más. Muy bacano. Ese Funko. Camilo Aponte. Este creo que es cliente. Me suena, me suena. Ernesto Sedeta. Todo esto tiene likes. Como vieron, sí, la estrategia era como el último minuto. O sea, si se desactivan los comentarios. Ya. Nada más. Y al desactivar yo los comentarios, lo chévere es que ustedes no le pueden dar like a ningún comentario. Yo tampoco le puedo dar like a ningún comentario. Y el que comentó, no sabe si quedó sin like o con like. Hasta ahorita que los volvimos a habilitar para esto. Perdón. Día 3. Intentando conseguir el Funko. 4 likes. Yo pensé que ya habíamos acabado. Yo estaba emocionado. Dije, Dios mío, lo logramos súper rápido. Pero no. Continuamos en la lucha. Chiste. Ya vi. Sin un solo like. Creo que él fue el primero que empezó con ese cuento. Sin un solo like. Sin un solo like. Y este TikTok, este TikTok, este reel, se vivió mucho tiempo. O sea, a mí lo que me asombró, estaba mirando las estadísticas esta madrugada. A las 12 de la noche cuando cerré comentarios. Y salía, por ejemplo. Tiempo de duración del reel. Son 23 segundos. O sea, es muy rápido. Ah, mira lo que dices. Acá hay View Hidden Comment. No, pero pues si son ofensivos no aguanta. Pero bueno, veámoslos. Ocultos por Instagram. ¿Cuándo es el sorteo? Y tiene likes. ¿Y por qué eso se lo colocó como oculto? Hoy 31. Bueno. Sí, finalizó el 31. Pero el sorteo lo tenemos que hacer. Y Cammy. 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 31. Casi gana. Pero tres likes. El que me dé like es gay. Ah, mira. Este sí está oculto por. Escribí tal cual gay. El anterior decía G-E-I. Normal. Y de puntito. Y este sí está escrito bien. Por eso lo oculta. Pero de todas formas así tuvo likes. Listo. Llegamos con cuatro personas. Porque ya no cargan más comentarios. Y miren eso. Los ocultos por Instagram. Impresionante. De verdad. Ya los admiro mucho. La paciencia que tuvieron con este sorteo. Ya envié la evidencia. Yo comenté en esos. Muestra. Acá mi celular. A ver. Hace un día. Hace un día. Hace un día. Ah, ok. Bueno. Vamos a rectificar. Aquí nos vamos para arriba. Ah, pero tienes varios. Probablemente. Eso. Con video. Tenemos acá un video. Ay, ¿qué pasó? De cuatro segundos. Espérame porque no lo entiendo entonces. Otra vez. Mafe plazas. Ok. Pero ese video. Espérame. No veo a qué hora lo grabas. Ah, tres y cincuenta y uno. Hoy lunes primero de abril. Bien, bien. Vamos a ver. Pero así cualquiera puede enviar evidencia. Júpiter. Sí. Vamos a rectificar porque es lo que aparezca acá. El que me dé like es gay. Vamos a chequear. Júpiter, ¿cuál es tu usuario acá en el Instagram? Cinco likes. Me va a ver un poquito de para arriba. Porque si se me hace sospechoso que no haya aparecido. De pronto por lo que quieran repetitivos o algo así. Quedaría así. Un día. Mira, ya estamos acá con los de un día. Pa, pa, pa. Un día. Mónica, no sé qué. Ta, ta, ta. Uy, es que ayer fue bastante comentario, ¿no? Nosotros estábamos viendo con Adriana. Como el sábado, creo. Íbamos mil cuatrocientos comentarios. All. Dos likes. Mafé, plazas, Q. Bueno, estamos por acá cerca. El que me enviaste va a ver cuáles. A, V, P, A, N, A. Y por acá no se ven esas P, A, N, A. Todos estos tienen like. Dos likes. Dos likes. Enviaste ya a tu usuario. Yo creo que dos míos no tenían like. Mi internet está malo. ¿Me puedes decir quiénes quedaron? Felipe Balek. Hasta el momento. Solo sorteamos uno, ¿no? Entonces, hay cuatro finalistas en el momento. Pam C, Queen. Comentarios sin likes. Hace 14 horas. Ruslan Alonso hace 14 horas. O sea, hace 15 horas. En este momento ya 16 horas. Jonathan R, 852. Y Laura B, Q, A. Ahí estamos revisando lo que les digo. Ustedes son también jurados acá en este sorteo. Porque si toca revisar que no tengan like. Y que aparezcan acá en la revisión que hicimos en el directo. Porque acá salían todos los comentarios. Y bastante dispendioso es porque hay que scrollear hasta el máximo. Miren, estos dicen hace dos días. Dos días. Un día, digo. Dos likes. Mafe. Pum, pum, pum. Por acá. Porque Mafe es la que nos envía. Como que aparecía sin like el de ella. Pero acá. Tres likes. Hace un día. Daniel Velasco. Ah, tres likes. Tres likes. Dos likes. Dos likes. Tres likes. ¿Qué han dicho? Me enviaron. Y aparezco ahorita con uno. No, el último comentario. Yo ya le tomé mi patallazo. Y esos ya están ahí. Sí, o sea, Ruslan ya está participando. Sí, yo igual ahorita aparezco. Ah, ok. Lo que les digo. Esto es que tuvimos que abrir los comentarios, ¿no? Recuerden. ¿Cómo fue el proceso? A las doce y uno ya dimos por cerrado los comentarios. O sea, yo desactivo los comentarios. Ahí, ¿qué pasa? Cuando yo los desactivo, no puedo ni darle like yo como tienda, ni otra persona ajena a la tienda, ni mi cuenta secundaria, ni mi cuenta no sé qué, ni ustedes como clientes. Porque no van a haber ningún comentario. Va a salir, se desactivaron los comentarios o no se puede comentar. Después de eso, entonces vamos a hacer el sorteo. Y ahorita a las catorce horas se activan nuevamente los comentarios. Es decir, si ahorita hay un comentario que tenga like, pues digamos que es muy raro que haya sido preciso alguien en este momento. Mire, este Ruslan Alonso, ¿quién lo quiere? Un like. Pero ya estaba participando. Entonces, pues digamos en eso. Ya tomamos acá los pantallazos. Ya están los cuatro. Espérenme ya. ¿Cómo hacemos para publicarlo? Mostrando la pantalla. Tienen me ya. Captura de pantalla. Automático. Listo. Listo. Ya los repito. Porque sí, eso es lo difícil de esto, ¿no? Yo hubiera querido que todos ganaran. Siempre quiero. Además, cuando son clientes muchísimo más. Para mí eso es épico. Digamos, por algo ya casi conocemos creo que a media suba y gran parte de Bogotá que nos siguen, que nos compran. Entonces, pues digamos para nosotros siempre es chévere que entre gente conocida, ¿no? Y conocemos mucho, entonces pues digamos esa es la parte difícil. Pero, pues digamos acá lo que vimos que tenemos pruebas es que no hubo sino cuatro personas con posibilidad de ganar. Son. Espérenme, me publico acá. Es que no he podido poner la pantalla a pantalla. A ver si así. Y si no, me tocaría como esto con imagen. Ah, ya sí. Y la voy a publicar así. Guardar. Como imagen. Entonces, acá en descargas. Ganadores. Posibles ganadores, mejor. Y mientras tanto. Abrir con. Google Chrome. Y ahí ya los están viendo. Ah, ok. Más o menos. Me toca moverlo un poquito para. Esas fueron recopilaciones acá mientras estaba revisando los comentarios. Empezamos ya hace una hora y 38 minutos. No ha sido una tarea fácil. Tampoco ha sido muy difícil. Pero, pues, ha sido amena. Gracias a que todos han comentado. Vamos a ver. Pamsi Queen. Batsi, batsi, batsi. Digamos que el video tenía que ser corto para que, digamos, ustedes tuvieran la atención. Vamos a explicar otra vez. En el video decía el último mes, el último día del año, del mes, elegimos al ganador. Entonces, el último día acabó a las 12. A esa hora se cierran los comentarios. Los que quedaron, quedaron. Quedaron. Pamsi Queen, batsi, batsi, batsi. Vemos que no quedó con like. Eso fue tomado acá de este transcurso. Si lo quieren volver a ver, va a quedar el video en YouTube para que lo puedan chequear ahí. A ver si en algún momento, pues, se me pasó uno que, pues, probablemente no fue así. Quien lo quiere, tiene cero likes en ese momento que lo revisamos. Esto fue durante este mismo video. Si quieren, lo pueden devolver para revisar y chequear. Jonathan R852, que creo que es pareja o amigo de Laura Dekua, que también participó. Yo tenía dos sin like. Sí, no, yo sé, yo sé. Yo, digamos, que también los entiendo, pero, digamos, que no encontré ningún comentario. Así que lo pudiera mostrar. Acá voy a mostrar cómo nuestras... Que se vean acá las cosas que tengo abiertas. Listo. Entonces, vamos ahora a ir a una página de concursos. No sé, la primera que salga, porque no conozco estas. Concurso Instagram. Insta sorteo. Hacer sorteos con fotos. ¿Cuál era? Sorteo de Instagram gratis. Venga, buscamos este. Ok. No. Esto no es. Concurso. Azar. Ay, sí. A mí me hubiera gustado, pues, que hubieran podido ganar más o algo. Entonces, pues, acá vamos a colocar Batman 10 pulgadas. Participantes. Entonces, acá vamos a escribir los comentarios de los que están acá. Pam, si, e, guión bajo, queen. Pam, si, e, guión bajo, queen. Esto todo lo estamos haciendo así en directo. Entonces, pues, es lo que me sale, ¿sí? De verdad que hubiera querido que más se lo ganaran o más tuvieran posibilidad de ganar. Muchos de ustedes también lo recuerdo. Digamos, a Felipe. Me suena bastante. No sé cuáles son los que has comprado. Pero no, no apareció. No me aparecieron. Acá en el video. Pueden volverlo a ver, como les digo. Para que chequen. Pero estamos revisándolo desde hace dos horas casi. Ruslan Alonso quedó. Ruslan Alonso. Jonathan. Jonathan. Guión bajo, R852. Guión bajo, R852. Y, me imagino que una amiga, Laura DQA. Laura DQA. Bueno. Entonces, acá estamos con esto. Que les digo. Mucha suerte, de verdad, para todos. Ojalá que la hayan pasado bien también. Digamos, esto es cuestión de suerte también. Muchas más facilidades de que ganar, digamos, una lotería, un baloto, lo que sea. Entonces, esto también tómenselo con frescura. Va a haber más concursos próximamente. Otra vez les muestro nuestro queridísimo Batman 10 pulgadas. Este es muy épico. Ojalá se lo lleven de verdad. Por acá también, gente del centro comercial participó. Entonces, los que están, no tenemos, digamos, como influencia con ninguno. No, no, no lo tomen así. Sino, pues, chévere que lo tomen como... Hoy no puede ganar, pero le echaré mucho ánimo a la siguiente. Porque, digamos, de eso se tratan los concursos que hacemos así en una tienda de colección. Que además es un tema bastante chévere. Como para que lo tomen por el lado súper amable. Y bueno, acá, venga, miramos qué dice. Pues acá yo creo que ya solamente es elegir uno. Y escribir comenzar, ¿no? Batman 10, ganadores 1, suplente 0. Pero, no sé, pues acá no ninguna de esas cosas debe ser, ¿no? Confirmar. Total de participantes, solo estos cuatro. Confirmar. Y comenzar. Ahí está, para que sepan quién es el ganador del Funko Pop de Batman de 10 pulgadas. Que en este momento nos dice Ruslan Alonso. Ruslan Alonso. Entonces, si puedes pasar al local. También chévere que haya participado tanto. Que sea coleccionista primero que todo. Que sea comprador de Funko Pops en Nighting Night. La tienda de expertos en Funko. Eso, digamos que eso son las salvedades también chéveres que uno como tienda hace. Uno va, ay, pero no... No, no sé qué. Muy agradecido, de verdad, por la participación de todos. No solo a Ruslan, que comentó durante muchos días de la semana. A Mafe. A Pam. ¿Qué les digo? A los otros que no ganaron. Jonathan R. 852. Laura Edecuá. Los que estuvieron acá. El host original. Tiene que estar presente en la transmisión. No, ojalá. Digamos que se pudiera. Hay que hacer otro. Dos días donde comentó mi novio y respondí. Listo, listo. Igual el video también va a pasar a YouTube. Pues digamos que no creo que tenga muchas vistas. Es porque no estamos haciendo un unboxing como tal. Entonces, pues digamos, solo lo pueden chequear y revisar de verdad que no encontramos esos. Y si no, digamos, de todas formas, a los que no ganaron. Porque digamos, como todo, ¿no? El Balón de Oro se lo gana Messi, pero no quiere decir que de ahí para abajo haya puros jugadores malos o paquetes, ¿no? O que no sean buenos, o que no merezcan ganar, etcétera, etcétera. Chévere, digamos que lo tomen como que bueno. Ese es el paso a seguir el próximo año y lo intentaré. Eso con el Balón de Oro, ¿no? Con los concursos de Nike. Hay mucho mejor porque lo pueden hacer casi cada mensual, cada dos meses. Entonces, pues muy pendientes de nuestras redes sociales. De verdad, les agradecemos estar tan pendientes de nuestra tienda. Que para nada y para mí son, digamos que, muy valiosos todos los comentarios que ustedes nos hacen. Todo lo que ustedes nos escriben por Instagram. Todos los pedidos que solicitan por encargo. Todos los temas que vienen a comentarnos de cualquier película que se estén viendo, que nos recomiendan. De verdad, muy agradecido con los fans de Night in Night. Por último, digamos, veamos acá que era lo que yo quería mostrarles como el rendimiento de este reel. Que a mí me pareció una locura. O sea, Boost Reel. Acá no sale la información. Perdón. Espérame, a ver qué pasó. Internet sí hay, pero... Está creo que lento un poquito. Ok. Creo que ahí ya va a salir. No. Entonces le di dónde no era. Iba a ver, eran las estadísticas. No, ok. Porque ahí era Boost. Claro. View Insects. Miren, siguen comentando. Acá no sé si ustedes lo alcanzan a ver. Cuatro comentarios nuevos. Ocho likes. Ah, no. Está acá en la cámara. Pero bueno. Acá lo que les voy a mostrar. Gracias a ustedes, este reel de solamente 23 segundos de duración tuvo una reproducción de 10,172, 193 likes, 4,992 comentarios, 16 compartidos, 24 guardados, cuentas alcanzadas 5,061, interacciones con el reel 5,225, actividad del perfil 10, no sé qué sea eso. Creo que es que van y miran la cuenta de uno, ¿sí? Reproducciones, lo que les digo, 10,172, inicial 6,542, replays. Acá es donde están ustedes, que son los que más participaron, 3,626. Tiempo de vista, 29 horas, 29 minutos, 45 segundos. O sea, eso me parece una locura. O sea, un reel de 23 segundos lo vieron 29 horas, 29 minutos. 45 segundos. Y bueno, ya. Yo creo que hasta acá finalizamos. Vamos a tomar un pantallazo a esto. Porque lo tengo que subir a Instagram. Y de verdad que muy agradecido con todos. Estén más pendientes de los próximos sorteos. Trataremos de hacer muchos para que todos tengan las mismas posibilidades. Eso es como en el azar. A veces se puede ganar, a veces no. Tómenlo con mucha tranquilidad. Si no lo recogen una semana, se sorteará de nuevo entre los otros. Estaremos revisando también nuevos concursos. No solo Batman. Vamos por más. Y de verdad, un abrazo gigantesco a todos. Ya no tengo nada más que decir. Vamos a guardar este Funko Pop en papel regalo para que venga Ruslan y se lo lleve para su casa. Espero que disfrute este legendario Funko Pop por participar en las redes de Nighty Night. Y listo, fanáticos. Ahora sí, sin nada más que decir. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. No olviden que en Nighty Night somos expertos en Funko. Y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas. Ahora sí. Chao, fanáticos de Nighty Night.